hola qué tal amigos cómo están les saluda jorge cripto y en el día de hoy te voy a enseñar un tutorial sobre los dominios web en la red etéreo o sea estos dominios terminan en punto et h y corren o se ejecutan en la red etéreo es por ejemplo un identificador único tuyo que es perpetuo porque se ejecuta en la red etérea o sea no puede ser modificado vendido revendido censurado sin tu permiso entonces me parece súper interesante y vamos a pasar de inmediato a este tutorial les comparto mi pantalla aquí podemos ver la página web en ese punto domains ellos tienen versión en español es una página muy bonita y simple aquí podemos registrar los dominios pero antes de eso antes de registrar nuestro dominio vamos a ver un poco más sobre qué es son estos dominios que trabajan en la red etéreo dice que podemos enlazar nuestro dominio et h con nuestros monederos ok pero qué beneficios tiene de usar un otra dirección o sea el beneficio principal es que si registramos su nombre corto entonces podemos enlazar todos nuestros monederos de diferentes tokens que puede ser etéreo un bitcoin lo que sea podemos usar un solo nombre para recibir pagos entonces esto va a facilitar mucho el proceso de verificación de tu dirección por ejemplo cuando estás enviándole la dirección de tu monedero a una persona que para que te haga el pago entonces si le mandas algo larguísimo es difícil de verificar que esté correcto no entonces pero si el nombre es corto se hace mucho más fácil verificarlo y que no haya equivocaciones también se puede enlazar a una página web estática entonces se convierte en un sitio web descentralizado porque de lo contrario lo que hacemos comúnmente es que subimos los archivos de nuestra página web a un servidor de una compañía grande como amazon o google pero entonces nosotros estamos entrando como en una especie de contrato con este tipo de compañías donde les damos permiso de que si nosotros no cumplimos algunas de sus términos de uso por ejemplo si a ellos no les gusta el contenido que nosotros subamos en la página web ellos tienen la autorización de cerrar nuestra cuenta censurar la página bloquearla etcétera entonces lo bueno de tener una página descentralizada es que está a prueba de la censura ok pasamos aquí a la sección de preguntas y respuestas dice que podemos registrar un dominio no importa qué tan largo o sea el mínimo debe ser de tres caracteres y no hay máximo también podemos incluir emojis en el dominio y aquí vamos a ver las tarifas por ejemplo dice que los más caros o sea los de tres caracteres los dominios más cortos tienen un precio de 640 dólares por año los de cuatro caracteres tienen un precio de 160 dólares o lo equivalente en Ethereum al año y los dominios de cinco caracteres tienen un precio de cinco dólares o su equivalente en Ethereum al año además de eso hay que recordar que debemos pagar el costo de la transacción o gas que actualmente está bastante alto ok ya pasamos a la parte interesante vamos a registrar un dominio pero lo que yo estaba haciendo es que estaba revisando un listado de acciones de dominios en otra página muy famosa que se llama godad y ellos tienen una lista de dominios que están revendiendo a precios muy altos y lo que podemos hacer es tomar como consideración los dominios que ya están en esta lista de acciones o sea ahorita mismo podemos ver que son dominios puntocom y son precios muy pero muy altos llegan hasta los 5 50 mil 200 mil dólares en adelante todo lo que sea propiedad digital se está apreciando y los precios están llegando por las nubes como les menciona antes con los nfts entonces lo que podemos hacer es tomar en consideración este listado de dominios y registrarlos pero entonces usando en vez de puntocom vamos a usar punto eth y próximamente 10 hours later yo encontré un dominio aquí bastante interesante vamos a ver cuánto cuesta ok el precio es de 5 dólares porque tiene más de 5 caracteres y el gas está bastante alto está en 55 dólares en total nos da 60 dólares y vamos a aceptar ok y para entonces proseguir a registrar el dominio eth vamos a tener que descargar una aplicación es una extensión del navegador google chrome yo ya lo descargué y lo instalé está aquí en la parte derecha superior se llama meta más totalmente recomendado es muy fácil de usar entonces lo que tienen que hacer es ya después de instalado el monedero de meta más el del zorro entonces hacen clic aquí en conectar selecciona su monedero que en este caso para este ejemplo vamos a usar meta más y ahora entonces si podemos completar el registro ya después de seleccionar el dominio que ustedes les guste y quieran registrar seleccionar aquí el número de años el número de años de registro es bastante económico solo 5 dólares por año pero el gas o sea el coste de transacción está bastante alto entonces pues lo que pueden hacer es incrementar el tiempo de registro porque igualmente el gas es caro o sea para no tener que repetir el pago del gas o el costo de la transacción yo voy a seleccionar aquí dos años y le damos aquí a petición de registro le damos confirmar aquí en el primer paso dice que es la solicitud de registro donde se acaba de desplegar el monedero y le damos aceptar luego el segundo paso nos pide esperar un minuto para ver que otras personas no estén registrando al mismo tiempo este dominio entonces les da una ventaja de un minuto por si ellos ya lo estaban comprando al mismo tiempo que yo entonces esperamos un minuto ok y luego de esperar un un minuto ya podemos pasar al siguiente paso vamos a hacer clic en registrar le damos pagar ok ya está registrado entonces ahora sí podemos enlazar esta dirección a nuestros monederos o podemos enlazar la a nuestra página web o lo podemos revender y para eso podemos usar esta plataforma que se llama open si punto y aquí en esta página web open si punto y o hay muchos dominios exterior que están ya a la venta de todos los precios baratos caros de todo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a subir nuestro dominio el que acabo de registrar y vamos a ponerlo a la venta vamos a ver de pronto alguien lo compra y tenemos una ganancia una vez que conectan el monedero open si ya les aparece todos sus propiedades digitales que tengan en ese monedero aquí me aparece ya el dominio entonces vamos a darle clic aquí en este icono de un de un tiquete y le damos aquí al botón ser que significa vender en primer lugar debemos poner el precio al que queramos venderlo vamos a ponerlo a 0.5 ethereum también podemos venderlo como una subasta podemos seleccionar una subasta o podemos venderlo como en grupo o sea en para este ejemplo yo voy a seleccionar set price o sea vamos a seleccionar el precio de venta fijo y le damos confirmar aquí en el botón azul dice publicar tu listado ok listo ya acepté la transacción y como estamos trabajando en la red exterior todo tiene un pequeño costo de gas no cada transacción está verificada en la red exterior esto es lo bonito de usar esta tecnología blockchain que todo es público pero también es muy seguro y todo está público en una red que podemos ver desde cualquier transacción recuerda estás viendo jorge cripto un canal donde hablamos sobre tecnología blockchain minadores cripto monedas y mucho más recuerda suscribirte darle like y dejar tus comentarios nos vemos pronto chau